Sandra era una joven chica que una noche decidió salir a un bar con sus amigos. Se estaban divirtiendo bastante y bebieron alguna cosa para charlar y entretenerse, lo normal. Entonces conoció por unos amigos a un chico joven, corpulento y de buena presencia, que parecía que le gustaba y la invitó a ir a su casa para continuar la velada. Obviamente ella aceptó y no dudó en ir con él. Fueron a un apartamento, que luego resultó ser alquilado sin ningún tipo de contrato, donde continuaron tomando algún que otro trago. Pero lo que ella ignoraba es que sus bebidas tenían algún tipo de droga, no se sabe aún cuál, y que eran imperceptibles al estar disuelta. Lo único que Sandra recuerda es que despertó totalmente desnuda en una bañera llena de agua y hielo. Todavía sentía efectos de la bebida y entre su borrachera se dio cuenta que le dolía mucho la espalda. En la pared encontró un aviso con pintura de labios que decía, llama al hospital porque te quedan menos de dos horas de vida. Gracias. Buscó su teléfono móvil en el bolso que estaba en un cuarto cercano, así que llamó al 911, pues no sabía el número de teléfono de urgencias y explicó al policía que le contestó en la situación en la que estaba, que no sabía dónde se encontraba, que había bebido, que le dolía mucho la espalda y que había encontrado una nota y estaba llamando. El policía le pidió que se observara en un espejo todo el cuerpo para detectar cualquier punzón de aguja o algo anormal. Se observó aparentemente sin nada fuera de lo común, así que el oficial le dijo que se revisara la espalda y al hacerlo descubrió horrorizada dos ranuras ensangrentadas de alrededor de 15 centímetros en la parte baja de su dorso. El policía le dijo que por favor no se saliera de la bañera y que iban a localizar por la llamada el lugar en donde estaba. Aunque llevaría su tiempo, ya que no era tarea sencilla, le dijo que no se preocupe, pues irían a su rescate con una ambulancia y el equipo de emergencia. Después de que la examinaron en el hospital, descubrieron lo que le había pasado, le habían robado los riñones. Se dice que cada riñón tiene un valor de 5.000 a 10.000 dólares en el mercado negro. La gente involucrada en esto siempre tiene conocimientos médicos y las drogas que le dieron no son para nada divertidas. Se tratan de anestésicos en grandes cantidades para que la víctima no sienta el proceso. Actualmente, esta joven está hospitalizada, conectada a un sistema que la mantiene viva, esperando encontrar algún riñón compatible. Y para empeorar la situación, está embarazada. Ese mismo día, la examinaron y se dieron cuenta que había sido violada por varios hombres, pues encontraron 5 espermas diferentes. El tráfico de órganos no es cosa nueva en el crimen organizado. Se venden corazones, pulmones, riñones y hasta ojos. Así que ten cuidado la próxima vez que alguien te invite un trago. No vaya a hacer que despiertes sin riñones en una bañera.